¡Eh! ¡Chiquitilina! ¡Eh! ¡Aparecí ahí acá arriba! ¡Qué onda! ¡Eh! ¿Cómo estamos, Guti? ¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo están? Estamos de nuevo aquí en el suelo de Slava para recordar viejos tiempos. ¿Se acuerdan? De todos esos viejos tiempos en los que jugamos. ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Ya se ve más bonita la lava, Guti! ¡Ah! ¡Sí! ¡Nos vamos a morir! ¡Salta! 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 ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡No! ¡Oye! ¡Pero! ¡Eh! ¡No! ¡Guti! ¡Nadie sobrevivió! ¡Qué más! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Pero no van a sobrevivir! ¡Falto yo! ¡Ah! ¡Hambre, Guti! ¿Qué onda? ¡No! ¡Ya nadie sobrevivió, chiquita! ¡Oye! ¡Pero ese sí se... Oye! ¡A lo mejor está más difícil! ¡Eh! ¿Que traes un paracaídas o qué? ¡Sí! ¡Mira! ¡Un chesquito, Guti! ¡Para el estrés! ¡Ah! ¡Y un chesquito para el estrés! ¡Y una hamburguesa! ¡Y una hamburguesa también! ¡Uy! ¡Qué comer! ¡Y una banana! ¡Mira! ¡Teterere! ¡Teterere! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué onda, chiquita! ¡Ay, no! ¡A ver, a ver! ¡Eh! ¡Tú también! ¡Eh! ¡Mande! ¡Feliz hogar, Guti! ¡Ay! ¡Feliz hogar! ¡Vamos! ¡Vente! 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 ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡No! ¡Que si no te dieron a ti las cáscaras de banana! ¡No! ¡Nad más me dieron la... el paracaídas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Poco! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Bueno! ¡Entonces! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Chiquita, lena! ¡A ver! ¡Aquina! ¡Teterere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, chiquita! ¡A poco! ¡Nad más podemos llegar hasta aquí! ¡Eh! ¡Tú sola! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Teterere! ¡Ahí está otro! ¡Eh! ¡Eh, chiquita! ¡Ay! ¡Ah, no me puedo parar allá! ¡El piso es lava, chiquita, el piso es lava! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos a morir, Guti! ¡Vete aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Dónde está! ¡Ay, aquí! ¡Ay, sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Abre, Guti! ¡Vas a morir! ¡No! ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya voy a morir, ya voy a morir! brinca 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 y me salve chiquita y las bananas las bananas te diré chiquita e ouch mira la marometa que me eche hoy chiquita ya extrañaba eso es que qué es eso 30 de que hay que subirnos pero pero por la verita por dónde no aquí no aquí no aquí no aquí no pero ahí no es por dónde vaya ya ya encontré y encontré por cómo subirme hombre yo ya no supe por dónde pero todo se está cayendo había unas escaleras había unas escaleras ay guti ya te vas a morir te queda un punto de vida si ya sé ya sé brinca guti no 12 segundos no ay no chiquita ese cubo no lo vi me hubiera subido seco ay chiquita oye chiquita se me hace que ahora están poniendo la lava más nadie sobrevivió no chiquita lo están haciendo más difícil a mí se me hace que está más difícil a ver una hamburguesa para el estrés para el estrés y un chesco oye y todavía eso sí te sube en la vida no 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 sé guti nom 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 estás listo para morir por la lava guti siiii a ver a ver a este qué a ver guti a ver guti what dónde es esta no tengo ay guti no eh estoy aquí en el árbol aquí arriba de un árbol ay no es que usé el paracaídas cuando ah chiquita no 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 amigas no voy a morir con las amigas aquí no chiquita no mueras eh yo también ya voy a morir en la cabeza ay no 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 voy a morir es que nadie va a sobrevivir a esto no mira ay chiquita está bien difícil ya morí te moriste si ya morí no guti lo están haciendo bien complicado ahora y dónde estás aquí aquí estoy ah ay yo pensé que no se habían cambiado de servidor si chiquita está muy complicado no está muy complicado no esos dos como subieron ahí usaron un habilidad o que guti yo creo oh quién sabe chiquita yo lo que lo que estoy pensando que voy a hacer es que cuando salgamos como caemos del aire voy a poner el paracaídas ah bueno y a ver si y a ver si con el paracaídas este y a ver si dejate te acompaño chiquita en el suelo un ratito ej y ahora ay y ahora y ahora Sí, sí, voy en el piso amarillo Y voy hacia el piso verde A ver si alcanzo Ay, es por acá ¿Tú dónde estás? ¿En qué piso vas? Ah, sí, ya te veo, ya te veo Voy atrás de ti, voy atrás de ti Ay Ahí viene la lava, Gute, ahí viene la lava Ya sé, no, y luego todavía Aquí hay que subir a un árbol Ay, ya me subí al árbol Aquí, aquí, aquí no pasan Ay, qué bonito se ve Ay, cómo lo hiciste ahí, Gute Allá Ay, qué bonito se ve ¿Ya viste las nubes? Ah Ay En la cabeza Eh Gute, Gute Eh, sobrevivimos, chiquita Ay, milagro, ya después de un buen Qué nombre Ay, chiquita, se ve bien bonito el cielo La cascara, Gute Eh, los estás tumbando A todos, ay Ay, me, dale, Gute Ay, me te resbalaste Ay, yo también Ay, ay, perdón Ay, disculpe Ay, disculpe ¿Qué, cascadas? Cascadas, Gute Cascadas, cascadas Por acá, me imagino Sí Ok Ay, cómo me subo aquí Ahí está Ay, ya estoy acá arriba Ay, cómo lo hiciste Porque puse el paracaídas Desde que salimos Y viví Pero paracaídas para bajar No para subir Por eso, pero Como estamos más arriba de esto Yo dirigí el paracaídas Hacia donde quería caer Y caía Y caí cerquita de aquí Ay, Guti Se me hace que vamos a morir, Guti Ay, se me hace que sí, chiquita Porque aquí ya ¿Dónde más podemos ir? Ay, ahí viene la lava Mira, chiquita Mira Mira los chicos allá Que sucede el estrés con la cáscara A ver Ah, no, pero luego sí Y luego sí nos caemos Ah, mira Ay, chiquita Ay, chiquita Y esta cáscara ¿Dónde? Ah, sobrevivimos otra vez Eh, ¿a dónde te fuiste? Eh, chiquita, Elena Oye, están bien padres Ahora estos Estos mapas, ¿no? Están muy buenos Sí, sí, sí Bueno, vamos a jugar uno más ¿Sí? Sí, un más, Guti Uno más Y me caigo Una más Cargo así Sí Ay, caite, caite A ver Cactusland Cactusland A ver Eh, esto ya está muy arriba Chiquita, Elena Vente acá Aquí estoy Acá En la cabeza de Guti Guti En la cabeza de Guti Déjenme bailar Porque nos vamos a morir Todos de Eh, eh Aguale, aguale, aguale Eh, chiquita 30 segundos Son muchos 30 segundos Ay, Guti Esta fue la única planta Que nos vivió, Guti Sí, hasta ahorita Ah, se cayó una miga Oh, oh No, ya Si se caen Ya, ya Tengo un señor en la cabeza Eh, señor cabeza Computadora En la cabeza Chiquita, 15 segundos Y ya nada más nos queda un cuadrito Una bolita Hola, mira No Ay, me morí Nadie sobrevive No Chiquita No se vale Pero me gustó A mí también me gustó Bueno chicos Espero que les haya gustado Es un Un juego que Trajimos para el recuerdo De los primeritos Que jugábamos mucho Espero que les guste Y luego volvemos a traer más Para ver los siguientes mapas Nuevos que han sacado Durante todo este tiempo ¿Eh? ¿Sí? Sí, Guti Y para caernos Con las cáscaras de plátano Sí Así que Adiós amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Adiós Bye 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 Adiós